¿Qué es la dinámica de intercambiar ejemplos con algunas otras cosas? Vamos a seguir con esa dinámica de intercambiar ejemplos con algunas otras cosas. Ayer me excedí un poquitito del tiempo, así que voy a tratar de hacerlo un poco más corto. Entonces, vamos a empezar con uno de los ejemplos. Capaz que primero voy a recordar un poco qué fue lo que estuvimos haciendo hasta ahora, como para entrar un poco en calor. No es demasiado necesario entrar en calor, ¿no? Bueno, entonces, el primer día, básicamente, intercambiando el ejemplo del problema de valores propios y ¿cuál otro hicimos el primer día? El de completar una matriz, de minimizar el rango de una matriz sujeto a algunas entradas. Hicimos esos dos ejemplos y en el medio vimos algunas condiciones de optimalidad. Básicamente, generalizamos la condición de que el gradiente se anule para cuando tenemos una optimización en un conjunto. O sea, estamos estudiando cosas de este estilo. Entonces, cuando el conjunto no es todo Rn, sino que es un subconjunto convexo, ahí teníamos unas nuevas condiciones de optimalidad. Y después, generalizamos también para cuando la función era no diferenciable, pero convexa o, bueno, localmente convexa. Y podemos definir un subgradiente. Y entonces teníamos condiciones de optimalidad que generalizaban la de que el gradiente se anule o que el producto interno del gradiente con las direcciones factibles fuera mayor o igual que cero para funciones no diferenciables con el subgradiente. Básicamente hicimos eso el primer día. Después, ayer vimos algunos métodos de optimización. En particular, vimos el descenso por gradiente que itera... Es hacer esta iteración. Construimos una sucesión y bajo ciertas hipótesis, esto converge a un punto que, bueno, depende de cuántas hipótesis pongamos, es cuánto podemos decir del límite de esta sucesión. Por ejemplo, si el gradiente es Lipschitz y el paso este es menor que 1 sobre la constante de Lipschitz, entonces esto converge a un punto estacionario, un punto donde se anula el gradiente. Si la función de masa es convexa, podemos asegurar que el punto al que converge es el mínimo global. Esto era para cuando teníamos lo que se llama optimización sin restricciones, donde el conjunto este era todo Rn. Después vimos un caso entre una familia grande de métodos, que es básicamente agarrar el método de descenso por gradiente y cuando estás trabajando en un conjunto que no es todo el espacio, entonces te mueves un poco en la dirección del gradiente y si te salís afuera del conjunto, proyectas de vuelta al conjunto. Esta era una de las opciones. Había como una familia grande de la cual parametrizamos más o menos con los puntos del conjunto, cómo elegir la dirección y elegimos esta como para estudiar un poquito, por lo menos. Y también hay resultados de convergencia de esto, en el sentido de que, bajo ciertas hipótesis, acá el conjunto tengo que pedir que sea convexo, si el conjunto es convexo y bajo algunas hipótesis de la función, esto converge a un punto que verifica la condición de optimalidad que vimos el primer día. Después vimos un poco también casi que como anécdota que estas se podían ver como discretizaciones del flujo de gradiente. Y básicamente si agarramos el flujo de gradiente, en Rn pensemos primero, las soluciones estas son decrecientes, la función, perdón, es decreciente en las órbitas de estas soluciones y de vuelta, bajo ciertas hipótesis de la función, esto converge a un punto donde se anula el gradiente. Vimos también, bueno, y vimos dos maneras distintas de discretizar esto, con los métodos de Euler hacia adelante y hacia atrás, o explícito o implícito. Uno daba lugar a esto exactamente y el otro daba lugar a otro algoritmo de optimización del cual no hablamos, salvo su nombre. Y creo que terminamos con una inclusión diferencial, que es cuando tenés una función que es convexa, pero no diferenciable, pues tenés definido el subgradiente o el subdiferencial. Entonces lo que pedís es que X punto sea un subgradiente de la función en todo momento. Y esta inclusión diferencial, teníamos algunos resultados, no los escribimos, pero los comenté medio por arriba, que si la función es convexa, hay resultados medio sorprendentes de unicidad de soluciones acá. Básicamente en cada punto como que tenés un abanico de lugares para donde podés ir. No es que tenés que seguir una tangente, sino que tenés todo un conjunto de tangentes a los que podés seguir. Sin embargo, si la función es convexa, hay unicidad de soluciones ahí. Y una cosa que sí no dije, pero que voy a decir ahora, es la siguiente. Dije, de acá se pueden discretizar esta ecuación diferencial de dos maneras. Bueno, de varias maneras. Las dos que vimos son el método de Euler hacia adelante y hacia atrás, el explícito y el explícito. Uno da lugar exactamente a esto. Y el otro da lugar a lo que llamamos el método proximal. Hay un operador proximal que definimos el otro día. Y entonces la otra discretización de esta ecuación diferencial da lugar a este otro método. Del cual dije algunas ventajas. En general, la discretización de una ecuación diferencial por algún método tiene más condiciones de estabilidad que el de Euler tradicional, digamos. Y en particular, este método de optimización tiene algunas ventajas también. Y pasa lo mismo cuando discretizamos esta inclusión diferencial. Si discretizamos esto de vuelta hacia adelante y hacia atrás, explícito o implícito, en un caso tenemos lo que sería algo equivalente como el descenso por gradiente, pero es un descenso por subgradiente. Eso también se puede hacer. Tiene condiciones de convergencia distintas que el descenso por gradiente. Pero se puede usar. Y si discretizamos esta con la otra discretización, entonces eso da lugar al método proximal para funciones no diferenciables. Y eso es algo que es súper usado y voy a comentar algunas aplicaciones en un momento. Estaba pensando en algo más que quería decir y ahora me olvidé. Bueno, si me acuerdo lo comento en algún momento. Ah, bueno, ¿y qué aplicaciones vimos ayer? Ah, vimos que en general cuando hacíamos estimación por máxima agrosimilitud, eso daba lugar siempre a un problema de optimización. Y vimos algunos ejemplos particulares cuando teníamos modelos lineales con ruidos gaussianos o laplacianos y recuperamos mínimos cuadrados y cuando el ruido de laplaciano quedaba algo distinto. Y después vimos problemas de isomorfismo de grafos. Capaz que en algún momento retomamos alguno de esos problemas, sobre todo de valores propios de isomorfismo de grafos bajo otra perspectiva que vamos a ver en un rato. Pero vamos a empezar con otro ejemplo entonces ahora. Ejemplo 5 supongo. Que es lo que se llama el problema de Thomson. Nunca sé cómo se escribe Thomson porque... Thomson. O el séptimo problema de Smael. Entonces, este problema es así. Vamos a considerar N electrones. Este viene de la física, el otro viene de las cosas que estudia Diego, que ahora les cuento. Consideramos N electrones en la esfera. Entonces, la energía que tiene la interacción entre dos electrones es, creo que es algo así. la constante de Coulomb, las cargas de los electrones y lo que aparece es la distancia entre los... uno solo es la distancia entre los electrones. Entonces, ¿cuáles son las posiciones? Cuando tenemos un sistema de N electrones, entonces la energía potencial total es la suma de todos estos elementos. Y vamos a olvidarnos de las constantes, obviamente, así que tenemos básicamente esto. Sumamos entre todos los pares de electrones la energía de la interacción, nos olvidamos de las constantes. Bueno, este problema surge en física, está claro, ¿no? Es eso, en electrones en una esfera. Esto es una generalización del... perdón, es un caso particular del séptimo problema de Smael, que es lo mismo, pero con un S acá, digamos, lo que yo ahora lo borro, con un S entre 0 y 2. O con un logaritmo ahí, pero no importa. Básicamente, son cosas muy similares. Y el problema ese, básicamente, surge de, claro, uno piensa que los electrones tienen que estar... Si son dos, es fácil la solución, ¿no? Tienes una esfera y tienes que poner dos electrones lo más lejos posible, tienen que estar diametralmente opuestos. Con tres, también se conoce la solución. Con cuatro, se conoce la solución. Ahora, capaz que lo que proyecto, si lo encuentro, que está por ahí. Se conocen soluciones y las primeras tienen mucha simetría, son las que uno espera, digamos. Pero no se conoce la solución general, no se conoce, para cualquier cantidad de electrones o de puntos en la esfera, digamos, no se conoce cuál es la solución. Y es importante, por ejemplo, para el séptimo problema de SMAIL, nace de lo siguiente. Se quieren tener una buena inicialización, o sea, puntos bien distribuidos en la esfera, para inicializar métodos de hemotopía para hallar raíces de polinomios complejos. Entonces, si fueron a la charla de Diego, no sé de qué habla Diego, pero son ese tipo de cosas, ¿no? Uno sale de un polinomio donde conoce las raíces que tienen que estar bien distribuidas y quiere transformarlo en el polinomio al que le quiere hallar las raíces por un método de hemotopía. Entonces, ese problema está bien relacionado con esto. Bueno, entonces, ¿cómo se plantea la solución de este problema en términos de un problema de optimización? Es inmediato, ¿no? O sea, lo que queremos hallar es cuál es el mínimo, o bueno, cuál es el lugar donde se da el mínimo de esta U, vamos a poner U de, voy a llamar X como general de todas las posiciones de todos los puntos de la esfera y tenemos una restricción que es que todos los puntos tienen que estar en la esfera. ¿Está bien? Entonces, esta función es, salvo que estén en el mismo punto, que coinciden en el mismo punto, esta función es diferenciable. Después vamos a hacer lo que hicimos ayer, esto. Vamos a hacer esto. Para ver, por lo menos numéricamente, qué es lo que da. Entonces, lo hice literalmente en cinco minutos, eso, antes de venir para acá. Y vamos a ver qué es lo que da eso. Claramente no es la mejor manera de resolver ese problema, pero bueno, por lo menos, da idea de cómo funciona ese sistema. bueno, fíjense, lo voy a mostrar porque es exactamente lo que lo que hicimos. Acá está el cálculo del gradiente, que es simplemente la suma de todos los gradientes. Este es el paso a lo que estoy, me muevo un poquitito en la dirección del gradiente y proyecto, que en este caso es simplemente dividir entre la norma, proyectar a la esfera. Y después lo dibujo, nada más. El resto es dibujo, dibujo la esfera ahí para ver qué es lo que va pasando. Ahí se mueve lentamente, pero ahí hay creo que tres puntos que se van moviendo. Le voy a sacar la esfera así se empieza a mover más rápido. Es exactamente lo que vimos ayer. Ahí se están moviendo los puntos en la esfera. Saqué la esfera, pero y ahí están los valores de energía. Se conoce bien cuál es el mínimo de la energía esta. Y bueno, podemos poner más puntos. Vamos a parar esto. Esto es con tres puntos. Vamos a poner, yo qué sé, diez. Y le voy a sacar que dibuje. Así lo corro primero. Capaz que sobre el final de la sesión de hoy comento algunas maneras distintas que se puede llegar a optimizar esto para ir más rápido. Esto es, como le digo, es lo primero que uno haría después de ver esto en literalmente cinco minutos. Por eso tarda un poquito. Además le puse, le estoy pidiendo que el error sea realmente muy chico. Vamos a pararlo por acá y graficar. Ahí están los puntos. Tienen cierta simetría ya. Esos son los diez puntos separados en la esfera de acuerdo a esa energía potencial. ¿Está bien? Bueno. Bien. Voy a apagar un ratito. Y lo que vamos a hacer ahora es cosas sobre esto. Si entran en Wikipedia y buscan Thompson Problem van a ver que hay una lista de mínimos logrados de niveles de energía para un montón de N, digamos, de cantidad de electrones. Uno, dos, tres, hay como hasta, no sé, cientos. Y creo que a la derecha está también cuál es la configuración. Por ejemplo, cuando son dos que son diametralmente opuestos, cuando son tres, cuáles son las figuras que forman. Y, bueno, ahí hay más información sobre qué es lo que se sabe y qué es lo que no se sabe. Pero es un problema abierto. Todavía no se sabe. Bueno, es uno de los problemas de SMAIL. Bueno. Volviendo un poco, entonces, ahora a la ruta que teníamos, vamos a hablar un poco, un poquitito, no más, de optimización en variedades. Voy a dar titulares nada más de esto, ¿verdad? Entonces, en algún momento, en varios momentos, surgió el problema de resolver lo siguiente, ¿no? queremos resolver problemas como el mínimo de cierta función en un conjunto X. Ejemplo, como planteamos el problema de valores propios, como un problema de minimización, ¿no? queríamos minimizar, dada, esto es lo que hicimos el primer día, dada a una matriz n por n simétrica, minimizar, creo que lo escribimos así, a ver, encontrar una matriz ortogonal que diagonalice. A, ¿está bien? Teníamos que d era u traspuesta por A por u, o sea, estoy asumiendo que si A es simétrica, entonces hay una matriz ortogonal que la diagonaliza, entonces si la diagonaliza, si miro la norma de los elementos fuera de la diagonal, esto se tiene que hacer 0, y en el lugar donde se hace 0, esa es la matriz que diagonaliza la A. ¿está bien? Bien. Entonces, esto, déjenme escribirlo distinto, voy a escribirlo así, como minimizar esa función en este espacio, voy a escribir exactamente lo mismo, ¿está? Pero es como, esto es pensado todavía con la perspectiva con la que veníamos, es decir, mirar un problema en Rn, en Rn, en Rm algo, en este caso es Rn por n, puedo mirar las matrices ahí adentro, con algunas restricciones, en este caso son igualdades, y minimizar una función en un conjunto que tiene ciertas restricciones. ¿Está bien? Y ahí puedo hacer, por ejemplo, lo que hicimos recién con el problema de Thomson, haciendo descenso por gradiente y proyectando, yo qué sé, ese tipo de cosas. Ahora, las matrices ortogonales tienen una cierta estructura que uno se está olvidando cuando lo hace así. ¿Está bien? Entonces, mirarlos desde esa perspectiva permite hacer algunos análisis y algunos algoritmos distintos que tienen ciertas ventajas que voy a intentar comentar ahora qué tipo de cosas se pueden hacer. Entonces, en lugar de mirar el problema así, voy a escribir casi lo mismo, pero lo que voy a mirar es la función, ahora la voy a mirar, esta función la estaba mirando como función de Rn por n en R, esta función, vamos a ponerle F de U, la estaba mirando como F de R, n por n en R, y en este contexto calculo el gradiente, calculo el gradiente como función de Rn por n en R, calculo el gradiente, me muevo en esa dirección y después proyecto acá. Eso es lo que haría con lo que tengo hasta ahora, digamos. ¿Está bien? Bueno, ahora voy a hacer algo distinto, voy a mirar la función como una función de la variedad del grupo ortonormal en R. ¿Está bien? Porque el grupo ortonormal tiene una estructura de variedad diferenciable que capaz que puedo aprovechar de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que necesito para poder estudiar, para poder hacer cosas del estilo de las que veníamos haciendo acá? Y bueno, básicamente todo lo que hicimos fue hacer descenso por gradiente, dimos condiciones de optimalidad, dimos distintas variantes de eso, pero siempre estaba involucrado algún tipo de descenso por gradiente. Entonces, lo que necesitamos es un gradiente. Y entonces, lo que vamos a hacer es considerar esta función en algún momento, supongamos que estamos en, bueno, nada todavía, estamos en la variedad y tenemos un punto por acá. Lo que podemos hacer es, bueno, tenemos el espacio tangente de la variedad y tenemos un gradiente ahí, o sea, el gradiente como el único elemento del espacio tangente que cuando haces el producto interno con la dirección te da el diferencial. ¿Está bien? Entonces, tenemos un gradiente, lo voy a escribir así para diferenciarlo del gradiente normal. Tenemos un gradiente de F que está en el tangente en U a esto. Entonces, lo que puedo considerar es el flujo gradiente pero, o sea, se entiende, ¿no? O sea, acá tengo el tangente y tengo el gradiente ahí que es distinto que el gradiente calculado acá. ¿Está bien? Es el gradiente en el tangente a la variedad esa. Entonces, esta ecuación diferencial me asegura que la solución siempre está dentro de la variedad. No tengo que estar proyectando. Acá tengo una ecuación diferencial para la cual el gradiente está siempre en el tangente y por lo tanto la solución entonces siempre está dentro de la variedad. No estoy mirando todo en un espacio ambiente y después proyectando. Ya la solución está dentro de la variedad. ¿Está bien? Bueno, eso tiene un montón de ventajas como por ejemplo que podés estudiar cómo es esta función en esta variedad y usar resultados de convergencia de las soluciones de esa ecuación a puntos estacionarios. Hay que mirar cómo es la estructura de los puntos estacionarios y se pueden dar resultados de convergencia general para esa ecuación diferencial. Y eso es lo que se hace por ejemplo con el problema de valores propios. Bien. Ahora, todo esto es cuando lo miramos en continuo. Cuando lo miramos en continuo lo borré, pero también habíamos mirado en continuo en Rn y después tenemos que discretizar. Cuando discretizamos esto igual aparece un problema porque cuando uno discretiza esto cuando quiere implementar en la computadora lo que pasa es que en determinado momento está parado acá calcula el gradiente. El gradiente es está en el espacio tangente pero cuando te moves podés salirte y de hecho en general te salís de la variedad. ¿Se entiende lo que digo? El gradiente este está en el tangente y por lo tanto la solución se queda siempre en la variedad. Pero cuando lo discretizás no. Cuando lo discretizás vos te moves un tanto te moves un tanto alfa en esta dirección y ahí te está saliendo a la variedad. Entonces ahí tenés que proyectar sí o sí. Y ahí hay algunas se llaman retracciones una manera inteligente digamos de proyectar digamos u sub k menos alfa por el gradiente este ahora tomás esto y en lugar de proyectarlo se hace la retracción a la variedad. No quiero hablar mucho de eso pero quiero que tengan en cuenta que aparecen igual ciertas complicaciones que hay que tener en cuenta. Bien. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Algún comentario? Para obtenerlo o sea lo podés calcular directamente y de hecho lo podemos calcular este para calcular lo tenés que tener en cuenta cómo es el espacio tangente o sea tenés que tener parametrizado esto digamos de alguna manera y hay que hacer una cuenta ahí. Se puede hacer la cuenta si quieren después la podemos hacer para en realidad para este caso no para el otro cosa que había puesto acá con la n eso se puede hacer es una cuenta que después si queda tiempo sobre el final lo podemos hacer. Pero es una cuenta y en general este tipo de cosas da lugar con la n que había puesto yo acá da lugar a ecuaciones del siguiente estilo a ver si me acuerdo U con UN el corchete es U por n menos n por u creo que el gradiente ese da lugar a esa ecuación bueno en cualquier caso no importa esto yo después lo agrego con detalle con todo detalle en las notas si quieren no me quería meter en las cuentas y en la implementación en sí sino que tuviera una idea pero lo que sí es importante y voy a aprovechar la pregunta para eso es que en general en este tipo de métodos uno piensa estoy implementando las cosas en la computadora tengo que aproximar la derivada como el cociente incremental bueno no si vos conocés tu función y la podés derivar en la hoja derivada en la hoja y enchufá eso en el programa se hacen descensos por gradiente para mínimos cuadrados y bueno derivada la norma te va a quedar a traspuesta por no sé qué y eso es el gradiente que vas a enchufar con esto es lo mismo si vos conocés cómo es la f conocés cómo es la estructura de la variedad y podés derivarlo bueno allá de este gradiente en la hoja y después se enchufás eso en la no sé en muchos casos el gradiente termina siendo ese claro este pero una cosa es si además y además una proyección la hacés en la hoja y la otra la hacés acá la hacés en la computadora todo lo que podés hacer en la hoja hacerlo en la hoja bien ah una cosa que creo que llegué a comentar ayer que ayer vimos el problema de isomorfismo de grafos como caso particular y tenía una pinta muy parecida a esta de hecho lo voy a escribir acá apareció también hoy en la charla de soledad que lo que queremos hacer es minimizar en el espacio de permutación en las matrices de permutación y eso tiene como una cara parecida a esta las matrices de permutación son las que tienen un 1 por fila y por columna y en particular están metidas dentro de las matrices ortogonales o sea las matrices de permutación son ortogonales entonces podría ser interesante estudiar eso en algún caso ¿está bien? de vuelta ayer hicimos una hicimos un cambio parecido las permutaciones acá molestan porque son un conjunto discreto que crece como n factorial entonces si nos podemos hacer la única manera de hacer algo con esto es deshacerse de n factorial a no ser que tomes algún otro camino desde el punto de vista del grupo o de esas cosas que es el resultado más importante del año pasado o de hace dos años que es que se puede resolver el problema de isomorfismo de grafos en tiempo no sé cómo se llama si sub exponencial o super polinomial no sé es como todavía no es un algoritmo polinomial pero fue un avance tremendo y ese según lo que entendí ese trabajo no hace ninguna de estas relajaciones pero la relajación que hicimos de este problema ayer consistía en agarrar las matrices de permutación y considerar la envolvente convexa de ese conjunto que terminaban siendo las matrices que se llaman doblemente estocástivas que suman uno por fila y por columna y tienen elementos positivos entre cero y uno en definitiva eso era un espacio era un conjunto convexo habíamos escrito distinto esta función para que quedara convexa y ese problema entonces lo podíamos resolver pero claro la solución te quedaba en las matrices doblemente estocásticas y yo había dicho que había algunos resultados que decían en qué condiciones del grafo la solución de ese problema convexo es la solución del problema que querías resolver bueno acá hacemos como una un cambio del conjunto de matrices de permutación como por afuera en lugar de por adentro o sea la matriz de permutación ayer la dibujamos así ok eran todas estas cosas y dibujamos el espacio de la envolvente convexo es exactamente esto ¿no? y entonces acá adentro hacíamos la optimización lo que dice ahora lo que dice ahora es cambiar el conjunto de matrices de permutación por el grupo ortogonal que en definitiva sería como algo así no se intersecta con el otro pero no tiene la convexidad pero tiene la estructura de variedad diferencial entonces uno puede estudiar el flujo gradiente de esta función en esta variedad y ver qué es lo que da de vuelta eso le va a converger a los puntos críticos de esta función en esta dentro de esta variedad dentro de los cuales está la solución que uno quiere después hay que hacer algo inteligente para una vez que uno está dentro de ese conjunto de puntos críticos moverse hacia el punto crítico que a uno le interese lo que hicimos ayer fue algo parecido teníamos las matrices de permutación y consideramos el envolvente convexa la solución del problema de optimización este donde nos movíamos dentro del espacio que le llamamos D de dos elementos estocásticos podía dar una solución por acá y después lo que teníamos que hacer era bueno o buscar las matrices de permutación más cercana o ver alguna manera inteligente de hacer eso ahora estamos en una situación parecida ahora estamos convergiendo bueno hay que mirarlo hay que ver qué propiedades tiene la función pero se puede ver que si miras el flujo gradiente de esta función en esa variedad eso converge a los puntos críticos de esa función uno de esos puntos críticos es el que nos interesa que es la matriz de permutación que conjuga A con B está dentro de ese conjunto de puntos críticos hay que buscar una manera inteligente entonces y eso no está hecho es parte de las cosas que tenemos en la lista de cosas para hacer con Diego movernos dentro de esa variedad para la variedad de puntos críticos para converger el punto crítico que nos interesa esa es una de las de de las maneras de atar digamos lo que dije ayer con esto que dije hoy ¿bien? bueno ¿qué más podemos decir? bueno no quiero decir mucho más sobre esto porque no quiero entrar en tecnicismos y esas cosas pero hay pila de problemas bien interesantes ahí bueno voy a volver a los ejemplos entonces y los ejemplos que vamos a hacer ahora van a ser todos cuando empezó dije que iba a querer hacer ejemplos de un montón de áreas de física de geometría de álgebra y nos quedó hicimos algo pero nos quedó bastante para hablar de las cosas modernas de machine learning o ese tipo de cosas así que vamos a hablar un poquito de eso ahora entonces de lo primero que voy a hablar es de un problema de clasificación y voy a dar una formulación muy sencilla y muy clásica de un problema de clasificación de dos clases entonces un problema de clasificación voy a poner ejemplo clasificación y en un problema de clasificación voy a hacer un dibujo básicamente uno tiene dos clases tiene un conjunto de datos en todo lo que vamos a hacer ahora tenemos un conjunto de datos para entrenar lo que se llama un algoritmo y después cuando viene un dato nuevo queremos clasificarlo entonces tenemos un montón de datos de esta clase supongan que son yo que sé peras y manzanas entonces tenemos un montón de peras que vimos y miramos yo que sé el color o bueno algo que puedan medir el diámetro y yo que sé miran dos dimensiones ahí de las peras y dos dimensiones de las manzanas ¿está bien? y todo eso lo grafican entonces después viene una fruta nueva que no saben qué es miden esas dimensiones y en función de dónde cae respecto a los datos que ya conocían es cómo la van a clasificar eso es un problema de clasificación típico acá una manera de hacerlo es por ejemplo decir bueno miro el hiperplano que mejor separa esas dos cosas entonces miro viene un dato nuevo y si cae de este lado es una pera si cae de este lado es una manzana ¿está bien? es un problema de clasificación de dos clases bien simple un algoritmo muy usado de clasificación en ese sentido es el que se llama SVM de Support Vector Machines que básicamente lo que hace es mirar cuál es el hiperplano que mejor separa en el siguiente sentido que deja el mayor margen acá posible porque acá hay otro hiperplano que separa que es este por ejemplo ese hiperplano también separa pero yo prefiero el azul que el verde como que tiene más margen si viene uno nuevo por ejemplo si yo hubiera elegido el hiperplano verde y viene un un dato nuevo por acá probablemente lo hubiera clasificado como que es parte de los rojos y sin embargo está bastante más cerca de los otros hay que buscar cuál es el mejor hiperplano que separa esas dos clases en ese sentido lo que hace voy a plantear directamente cuál es el problema de optimización que es el siguiente es maximizar t t va a ser esto en realidad va a ser la mitad de eso tenemos un conjunto perdón tenemos un conjunto de puntos x y de una clase y un conjunto de puntos y sub i de otra clase y lo que vamos a tratar de hacer es encontrar el hiperplano que deja a todos los x de un lado y a todos los y del otro y hay que imponer acá una una restricción sobre el sobre la norma porque si no después puedes escalar todo y no tiene sentido esto es un tecnicismo no más entonces fíjense que lo que dice acá es ese hiperplano deja a todos los x de un lado y a todos los y del otro lado y el margen de esto es exactamente 2t lo que queremos hacer es maximizar el margen ese de separación esta es una formulación directa del problema que se llama support vector machines cuando los datos son linealmente separables si no se pueden hacer otras cosas otras transformaciones en el medio que no tienen no tiene ningún sentido hablar de ellas ahora pero quería mostrarles como en el un problema clásico de clasificación aparece directamente uno de los uno de los primeros problemas que mencionamos como ejemplos de de optimización que es que es una una función lineal para maximizar con restricciones lineales salvo salvo eso bien esto como introducción nada más vamos a hablar vamos a hablar un poco más ahora hasta que hora era esto hasta ahí 45 bien entonces voy a hablar un poco más de aprendizaje automático esto es como clasificación es como una subarea del aprendizaje automático el aprendizaje automático básicamente lo podemos definir como hacer algoritmos que a partir de datos como eso aprendan algo por ejemplo un hiperplano o una función o algo que tome decisiones basados en esos datos esas decisiones pueden ser de muy distinta naturaleza supongo que todos que todos vieron la noticia del Go del Alpha Go bueno eso es un un algoritmo de pasado en particular en redes neuronales que aprendió de alguna manera a ganarle a todos los jugadores algo que se pensaba hace 20 años que era imposible bueno voy a mostrarles algunas aplicaciones y voy a hablar un poquito de eso de redes neuronales por más que yo no sé nada de eso pero leí un poquito como para contarles un poco de eso entonces te voy a contar dos cosas voy a hacer tres ejemplos y con eso termino un ejemplo va a ser simplemente comentar que es todo lo que puedo hacer porque no sé nada de redes neuronales y de cómo de cuáles fueron las cosas que hicieron explotar las redes neuronales porque las redes neuronales son de los 80 en realidad son muy anteriores son del creo que 60 o 50 las primeras cosas que se hicieron en los 80 hubo como un gran auge de redes neuronales que se murió muy rápidamente porque otras áreas fueron ganando terreno y las redes neuronales no se podían poner a tiro esas cosas hasta hace no se 7 años una cosa así que explotaron por dos motivos primero por la cantidad inmensa de datos que hay las redes neuronales son básicamente son como una secuencia de transformaciones lineales y no lineales una tras de la otra o sea agarrar una transformación lineal T hacer T de un vector agarrar un vector T del vector y después una no linealidad y después eso repetido muchas veces y a eso se le llama la profundidad de la red neuronal y por eso se llama deep learning o aprendizaje profundo porque se pueden hacer ahora cosas más de redes más profundas con más capas ¿por qué se pueden hacer cosas con más capas? porque hay una gran cantidad de datos si voy a usar algo que que le rogué a un amigo esto es la cuando eligieron al Papa Benedicto en 2005 y cuando eligieron al Papa Francisco en 2003 fíjense solamente en 8 años cambió totalmente y si uno va a cualquier recital a cualquier lado va a ver a alguien a un toque y están todos con el celular y están todos sacando fotos en todo momento entonces la cantidad de datos que se generan es realmente impresionante es abrumadora y todos esos datos son todas las cosas que se están usando para aprender a hacer todo ese tipo de cosas de aprendizaje automático voy a mostrar algunos ejemplos nada más de qué se usa bueno reconocimiento de caras esto es lo que usan los autos que se manejan solos digamos tienen cámaras y tienen que saber qué es camino qué es auto qué es peatón qué es edificio y todas esas cosas se hacen con ahora los mejores resultados son con redes neuronales estas cosas son impresionantes es descripción automática de una imagen o sea vos ponés una imagen y te dice qué es lo que hay la computadora esto este texto es generado automáticamente por la computadora a partir de la imagen y acá dice un tipo en una remera negra tocando una guitarra que es como lo describiría cualquiera de nosotros me parece o bueno afinando acá un trabajador de la construcción en un chaleco de seguridad naranja trabajando en un camino en la misma red sí es una red que esas cosas se entrenan o sea se tienen un montón de imágenes donde se sabe cuál es el etiquetado lo que les comentaba hoy con las con las peras y las manzanas vos tenés un conjunto de entrenamiento que vos sabés que todas estas que llegaron acá son peras y estas que están acá son manzanas y con eso aprendés el hiperplano bueno esto es parecido vos tenés un montón de imágenes y tenés la etiqueta digamos que le puso algún humano y con eso aprendés la transformación T de la que les hablaba la transformación lineal básicamente una red neuronal es una transformación lineal seguido perdón una transformación lineal seguido de una no linealidad ¿sí? y esto n veces y los dibujos que aparecen son como como neuronas capas de neuronas interconectadas así y donde básicamente se va pasando la información del vector de un lugar hacia adelante y en el medio se aplica la no linealidad entonces claro con todos esos datos que se generan uno puede entrenar redes neuronales de manera más o menos estable yo les decía en el primer día que hoy la barrera de las cosas que se pueden hacer de optimización y las que no las que se pueden hacer en el sentido de que vos me das un problema y yo digo todavía ya el mínimo global de esto y lo que no era la convexidad si me das un problema convexo sé que lo puedo resolver si me das uno no convexo voy a hacer lo mejor que pueda las redes neuronales son altamente no convexas las funciones de 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 objetivo o sea uno quiere minimizar la diferencia entre lo que la salida que quiere y la salida que da la red ese es el entrenamiento uno tiene datos como por ejemplo pedras y manzanas y uno quiere minimizar el error que comete la red esa minimización se hace por descenso por gradiente lo que pasa que son y ahora le voy a decir algunas cosas sobre la optimización de eso esa minimización está muy mal condicionada en el sentido que es la función objetivo que hay que minimizar es muy no convexa así que lo mejor que podemos hacer es llegar a un mínimo local lo que pasa es que claro con tantos datos los mínimos locales igual son buenos igual hacen cosas como esta bueno la otra imagen que no leí son dos chicas jóvenes jugando con con lego hay una que no es joven pero bastante bien igual bien entonces lo que les quería decir sobre la sobre la optimización de eso son dos cosas primero y esto está parcialmente relacionado con con algunas de las cosas que comentamos ayer de estimadores de máxima de los similitud no voy a escribir mucho más así que lo dejo prendido me iba a caer en algún momento básicamente uno quiere minimizar cierta función de costo suman que W son los parámetros de la transformación lineal y uno quiere minimizar cierta función de costo que básicamente uno lo que hace es mirar la salida de la red mirar qué es lo que tenía que dar y eso lo mide de alguna manera le pone alguna norma ahí lo que sea no importa eso está todo codificado en L pero claro uno lo que tiene es son un montón de datos entonces lo que lo que quiere minimizar es la suma de las las pérdidas se llaman de todos sobre todo el conjunto de datos y esta suma va desde 1 hasta M donde M es la cantidad de datos que tiene y M en general son millones miles de millones entonces uno dije quiero hacer descenso por gradiente quiero calcular el W que me que me minimiza esto quiero hacer descenso por gradiente entonces puedo calcular el gradiente de esto el gradiente de esto es la suma de los gradientes ¿si? donde esta suma de vuelta es de 1 a millones el I codifica cada una de las muestras que tengo yo tengo una pérdida por cada muestra una distancia por cada muestra esto es impracticable yo no puedo hacer mil millones de gradientes y después sumarlos ¿si? es impracticable entonces lo que se hace es una cosa que se llama stochastic gradient descent descenso por gradiente estocástico que lo que se hace es agarrar algunos de estos y calcular el gradiente como si esos fueran los elementos y bajar hacer calcular ese gradiente y bajar por esa dirección y después agarrar otros y después agarrar otros de ahí viene el nombre el estocástico y ¿eh? sí exacto después puedes hay distintas maneras de hacerlo puedes de repente en algún momento volver a agarrar alguno de los que ya habías agarrado eso depende como se implemente pero si la idea es que agarras aleatoriamente un conjunto chico de ese conjunto inmenso que tenés ¿está bien? y bajas y después agarras bajas un poquito agarras otro bajas otro poquito agarras otro bajas otro poquito y bajo ciertas condiciones eso converge a un mínimo local o sea ya es complicado garantizar la convergencia a un mínimo local ni que hablar de un mínimo global eso no no hay chance bueno entonces decía las dos cosas que hicieron explotar las redes neuronales fueron la cantidad de datos y por lo tanto podemos conseguir buenos mínimos locales y después la segunda es cómo hacer un algoritmo para hacer el descenso por gradiente básicamente que se llama este ¿cómo se llama? sale backpropagation creo que backpropagation básicamente la regla de la cadena uno hace la regla de la cadena acá y ahí puede calcular los gradientes en cada una de las transacciones lineales y eso fue es algo de los 80 pero que explotó con todo esto y se encontraron maneras de hacerlo estable y bueno esas son todas las para mí el par de cosas que hizo explotar las redes neuronales cualquier cosa que diga de más de eso va a ser mentira porque eso es todo lo que sé debo haber dicho algún disparate pero bueno la otra cosa que quiero comentarles muy rápidamente en cinco minutos es algo es algo que tiene un poco más de tiempo que se llaman los modelos esparzos entonces básicamente uno tiene una de vuelta tiene un conjunto de datos y vamos a asumir que podemos escribir los datos que tenemos como combinación lineal de unos pocos elementos de una matriz entonces a las columnas de esta matriz se llaman átomos en general entonces lo que queremos hacer es suponemos que podemos escribir cualquier elemento pensamos en imágenes de lo que voy a hablar imágenes sin ruido todas las imágenes sin ruido se pueden escribir como combinaciones de algunos pocos elementos de acá en realidad se trabaja con patches chiquitos de 8x8 píxeles por ejemplo cada uno de esos patches de 8x8 se pueden escribir como combinación de 10 elementos de esta matriz esta matriz en general es gorda tiene muchísimas columnas y esto tiene tamaño 8x8 que es el tamaño del patch cada uno de los patches lo puedo escribir como suma de 10 patches de imágenes sin ruido que tengo por ahí esto se puede aprender también la matriz esta se puede obtener como un mínimo también cuál es la mejor matriz para determinada base de datos en fin entonces lo que uno tiene ese modelo en el cual por ahora asumimos y no voy a por ahora y asumimos en general porque no voy a poder decir más de eso asumimos que todas las imágenes limpias se pueden escribir como combinación de pocos elementos de esa matriz o de pocas columnas de esa matriz ¿está bien? ese es el modelo eso lo vamos a usar para hacer lo que se llama denoising que es agarrar una foto ruidosa y tratar de sacar el ruido entonces lo que se hace es tenemos esta matriz que sabemos que es buena para representar fotos sin ruido y lo que hacemos es viene una foto y que tiene ruido y queremos encontrar cuál es la foto sin ruido más cercana a la foto con ruido que nos llegó entonces lo que hacemos es tratar de escribirla tratar de escribirla como combinación de elementos de la matriz ¿está bien? en general como esta matriz es gorda este problema está muy sobredeterminado y en general esto va a dar un vector denso ahí pero nosotros lo que dijimos es lo que queremos es que las matrices sin ruido se pueden perdón las imágenes sin ruido se pueden escribir como combinación de pocos elementos de ahí entonces dijimos bueno quiero una solución x de ese sistema pero que use a lo sumo que use la menor cantidad de elementos no nulos posibles entonces eso se puede hacer aumentando agregando acá un término que se llama la pseudo norma cero que cuenta la cantidad de elementos no nulos no es una norma porque no cumple alguna de las propiedades pero es una pseudo norma bueno este problema no se puede resolver o sea decime cuál es la solución de lambda es un parámetro que uno regula ¿no? ponemos lambda igual uno lo que quieran ¿cuál es la solución de este problema? o sea cuál es la combinación de la menor cantidad posible de elementos en algún sentido de la matriz de columna de la matriz que te aproxima mejor y bueno eso no se puede resolver porque este problema es no convexo porque esto es una la norma de conteo digamos vale uno y cero entonces lo que se hace es algo parecido a lo que hicimos los dos primeros días reemplazar eso por una por una función convexa que es la norma uno que es la que mejor aproxima la norma de conteo dentro de las normas convexas ¿ven? uno puede mirar la norma P con P de uno para arriba eso da lugar a normas convexas de esas la que mejor aproxima la norma cero es esa y este problema es convexo ahora y esto se puede resolver entonces y bajo ciertas condiciones de la matriz A muy genéricas la resolución de este problema da lugar exactamente a la solución del problema anterior eso es un es toda una teoría que nació en el 2005 por ahí hay unos artículos muy buenos de Manuel Candés y Terence Tao sobre 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 cuándo esas sobre cómo resolver y cuándo esas soluciones son equivalentes después vinieron más más resultados más genéricos pero son del estilo de lo que les compré que les comenté el primer día que queríamos minimizar el rango de una matriz sujeto a que conocíamos alguna de las entradas y que ese problema no se podía hacer y lo que hicimos fue sustituir el rango por la norma nuclear que era la suma de los valores singulares y de vuelta bajo ciertas condiciones la solución de los dos problemas era la misma es básicamente lo mismo con algunas salvedades pero básicamente si piensan en la descomposición espectral en los valores propios si quieren los valores singulares la cantidad de valores singulares no nulos es el rango de una matriz y esto en definitiva es si pongo el cero cuenta elementos o sea cuenta si lo ponemos acá el vector de valores singulares cuenta cuántos valores singulares no nulos hay y si le ponemos el 1 es la suma de los valores singulares que es lo que hicimos que es la norma nuclear entonces la norma 0 a la norma 1 es como el rango a la norma nuclear en las matrices y por eso los resultados de de existencia de solución y de de cuando la solución de este sistema es la misma que la solución del otro sistema son son del estilo digamos son siempre asintóticos igual bueno les voy a mostrar algunas cosas que se pueden hacer con eso entonces esto es denoising es exactamente lo que les comenté al principio se entrena se aprende una matriz esta matriz también les decía se obtiene como un problema de minimización o sea se minimiza una cosa que obtiene la mejor matriz para representar una base de datos de imágenes claras que uno tiene entonces esta es la imagen con ruido y esta es la solución del problema ese esto se llama impainting es agarrar una imagen y tratar de sacarle cosas que están obstruyendo en este caso el texto y de vuelta se logran resultados que son impresionantes creo que hay un zoom ahí está el de la derecha es el resultado de la minimización acá hay otro de de impainting no parece si uno mira esta foto no le parece que haya sido limpiada de alguna manera esto es otro impainting este es un hay un poco de trampa acá porque esto es un video en realidad y este es un frame del video pero de este frame recupera eso claro ahí toma tiene información también de otros frames que vinieron después y antes entonces por eso digo que es un poco tramposo pero de todas maneras es sorprendente porque cuando uno mira este video no ve nada cuando uno mira este video no ve nada después hay otra cosa que se llama super resolución estas cosas igual ahora con redes neuronales hay cosas que funcionan mucho mejor pero es como bueno es eso como si mejor lo de CSI digamos pero real de blaring que es como sacarle cuando uno saca una foto movida digamos o cuando hay algo que está cuando se mueve el objeto cuando se mueve la cámara se puede hacer la corrección esa también bueno creo que si eso es todo lo que quería contarles hoy así que gracias si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario general o algo lo que sea para los que son más tirados a ingeniería digamos hay un montón de aplicaciones de esto bueno como las que les mostraba recién hay hay lugares acá en facultad de ingeniería donde se pueden hacer eso en el instituto de matemática hay algunos que trabajamos con ese tipo de cosas yo estoy un poco alejado ya de eso pero conozco medio de rebote en el instituto de ingeniería eléctrica hay mucha gente trabajando en el instituto de computación hay alguna gente que está haciendo cosas de aprendizaje automático como estas últimas que les comentaba y después hay todo un lado muy interesante desde el lado de la matemática también bueno la parte que les comentaba de hacer optimización en variedades estudiar la dinámica dentro de la variedad de esos flujos gradientes la discretización cómo hacer bien la discretización ese tipo de cosas son muy interesantes también así que bueno nada espero que alguno se haya interesado por lo menos parcialmente en eso dale en general estas cosas funcionan mucho mejor que esas técnicas de CBD son más rápidas y son mejores visualmente y ahí hay dos cosas hay dos maneras de medir cuán bien funciona algo una es visual decir me gusta más esta que esta y hay otra que es numérica que uno dice bueno la manera de hacer estas cosas en general es tenés una foto que está bien digamos que es nítida le agregás ruido artificialmente después se lo tratás de sacar y lo comparás con la versión original que tenías entonces ahí hay una manera una medida de cuán cerca estás de la imagen original esas medidas son malas desde el punto de vista perceptivo hay maneras de hacer imágenes que sean muy parecidas y que a la vista de cualquiera de nosotros no tiene ninguna diferencia pero cuando mirás la distancia esa es enorme cosas que no tienen sentido entonces desde el punto de vista numérico igual de cualquiera de los dos puntos de vista estas cosas funcionan mejor que hacer cosas simples con la SVD pero ahora las redes neuronales le ganan a cualquier cosa lo que pasa es que uno tiene menos intuición de que es lo que está pasando porque básicamente uno tiene un millón de parámetros ahí que tiene que optimizar y tal y ahí hay cosas que ahora hay algunos trabajos que están intentando interpretar que es lo que hace cada transformación en el medio pero es realmente muy difícil de interpretar esas cosas y falta mucha teoría hay un trabajo medio reciente va medio reciente tiene como 4 o 5 años ya de Stefan Malak y Joan Bruna que es alguien que vamos a tratar de traer el año que viene que es un trabajo muy interesante sobre interpretar esto de estas redes neuronales en algún sentido que dan luz a alguna parte de eso pero en general uno tiene una red neuronal y no sabe qué es lo que pasa adentro mejor dicho sabe qué es lo que pasa sabe exactamente qué es lo que pasa es una transformación lineal y después es una no linealidad pierde interpretatividad bueno les decía que iba a escribir notas de esto ya están casi prontas cuando las termine serán subidas a la página y vamos un poco al aire fresco entonces gracias